¡Hola chicos! Hablando de libros, pero ya que decidí empezar a subir videos hablando de libros, ¿qué mejor forma de empezar que con este concurso? En verdad hay muchas mejores formas de empezar, pero... prosigamos. El booktab que tenemos que hacer para la convocatoria de Bookcamp Klaiza es la torre de libros. Como podrán ver ya tengo las preguntas pegadas aquí en mi espejo. Son 20 preguntas y cada una la tengo que contestar con un libro. Y ya que tengan los 20 libros tengo que ordenarlos alfabéticamente en forma de torre y todo eso dentro de 3 minutos. Si se acaban los 3 minutos y mientras yo estoy ordenando los libros solo contarán los que ya están en la torre. Primero que nada tengo que quitar todos los adornos que tengo en mi estantería para no hacer un desastre. Entonces los veo en... Tengo el cronómetro listo, así es que... ¡Ay! Vamos a empezar. Tengo el cronómetro listo, así es que... Tengo el cronómetro listo, así es que... Tengo el cronómetro listo, así es que... Tengo demasiado calor pero creo que es mi culpa por ponerme suéter en verano pero... Fashion. Alcancé a entorrear... 14 libros. Thumbnail. Y rápidamente porque este video tiene que durar menos de 5 minutos y no sé si lo logré, voy a empezar a decir los libros que logré entorrear. Magia robada de Mary Jo Putney y es el libro que se publicó hace más de 10 años. La divina comedia por Dante Alighieri que es el clásico. Looking for Alaska de John Green que es el libro con una recomendación en la portada. La oscura verdad de Mara Dyer y es la secuela que sale el próximo año. Libro con un cielo en la portada y es el quinto libro de Harry Potter y como verán tiene cielo en la portada Fight Me. El otro libro de Harry Potter que elegí fue el segundo libro de una saga diferente y fue el primero, digo, digo, el segundo. Libro con 7 letras en su título y elegí Phoenix de Joss Stirling. El libro más pequeño fue El Principito. El último libro que compré, El Rey Cuervo por Maggie Steve Bader. Libro que no he leído, ¿de quién es la casa de papel? Y ni siquiera es casa de papel, estoy toda traumada con Netflix. Es de quién es la casa de hielo y este me lo encargaron en la escuela y no planeo leerlo nunca. Un autor cuyas iniciales de nombre y apellidos son las mismas, es Cassandra Clare. Fue haber elegido otro. ¿Por qué estoy tirando todo? Libro con 4 más colores en el lomo y elegí el kind of spin-off de Twilight. Porque tiene las manzanitas de distinto color, tiene negro y tiene plateado. Dragon es de este por libro que tiene el epílogo porque su epílogo es amor. Y sin def de Marisa Mayer porque es el spin-off de La Cenicienta. ¡Eso fue todo! Fue un poco extremo y creo que fracasé un poco, pero espero les haya gustado y se haya entretenido y quedé como finalista. ¡Ja, ja! Ok, no. Raisa, si estás viendo esta parte del video, quiero que sepas que te admiro mucho. Te conocí cuando viniste a Chihuahua y lo siento por haber sido súper awkward. Pero te dio un regalo y espero que te haya gustado mucho. Y Clau, si estás viendo esta parte del video, quiero que sepas que estoy muy emocionada por leer tu historia. En realidad creo que todo lo que haces es magnífico y sé que te va a ir muy bien como escritora. Y para ambas quisiera decirles que me gusta mucho la idea del Book Camp. Sé que las dos son capaces de lograr que el Book Top sea una forma de poner un poco de cultura a la población mexicana. Y espero que les vaya muy bien con todas las actividades que tengan planeadas. ¡Suscríbete al canal!